La música de antes era una búsqueda y un sacrificio directamente por la música. O sea, Luis Alberto Espineta, Fito Pai, Charly García dejaron su vida en esto. Estos flacos van a la guita directamente, ¿viste? No, no, pero lo digo de verdad. Perdón que lo diga así. Esto es un fenómeno raro que la verdad que no. Las chicas son divinas. Dali me parece divina, una gran actriz. Tini me parece divina, muy copada, un influencer. Lo que quieras, pero no son rockers. Perdón que lo diga así. Son artistas del mundo moderno, son influencers y son estos, pero no son rockers. El rock and roll no está ahí. El rock and roll es otra cosa, es chocar con la desgracia. Y esta es chocada con la desgracia. El chico de Miranda me parece un divino, la verdad que sí, pero no entiendo cómo es ese compromiso. Él sabe lo que es el rock. Y eso no es rock. Perdón que lo diga así. No son culpables ellas, ellas no tienen nada que ver. Esas son divinas, son muy lindas. Lali, como dije una vez, es un lindo pony. Es una linda chica. Se está esforzando por cantar bien, pero júntate con nosotros, Lali, vení, júntate con nosotros. Este es el barrio. Tomemos unos whisky, Lali, y la sacamos rock and roll. Es como un máximo exponente así de la... Máxima exponente de la grasada. Vamos, vamos. Vámonos, vámonos. Malísimo, Maxi. Tengo mal. Tengo mal. Es como fabula. A Lali, veníte, Lali, veníte con nosotros. A Lali la llamó actriz y a Tini la definió influencer. O sea, que para él ninguna de las dos son cantantes. No, y le contamos que Lali no lo necesita. Acaba de llenar como la primer mujer argentina que llena un vele, señores. O sea, realmente no sé si tenga ganas de querer tomar. Él habla del rock, además del whisky y todo eso. Habla de rock. Pero esto es pop. Estamos hablando de música, claro. Es otro tipo de música. Otro juego es no gustarle, pero hay muchísima gente a la que sí le gusta. Yo agradezco. Es muy bueno que se muestran aquí. No hay que pasar por alto. Y es el ninguneo a la mujer. Sí. Que esto es histórico en el mundo del rock, sobre todo. O sea, si sos mujer, no podés hacer rock. Si no, pregúntale. Bueno, aparte, sabrán a Ciro y a tantas otras que tanto le ha costado, ¿no? Que las reconozcan como tal. La frase esa es un lindo pony, la verdad. No, y aparte, la canción que decía Lela, que decía Hay un esquimal. Claro, Martín, esquimal. Hay un esquimal. No le importa. Igual tampoco es la gran cosa. Salam.